Según procedimiento teníamos un límite para aprobarlo, toda vez que los concejales de la mayoría, que son seis, no han asistido a la sesión donde teníamos que tratar el tema, el alcalde lo ha hecho por su parte, saltándose el paso del Consejo Municipal de la Paz. Quiero expresar ante la ciudadanía que para aprobar el reformulado, lejos de hacer tanto problema durante una semana y sacando a la gente a hacer bloqueos en contra de la bancada minoritaria, ellos han tenido, en todo el momento han tenido la mayoría, vale decir, seis votos, con los cuales podían haber aprobado el reformulado el primer día, sin necesidad de hacer tanto show. En realidad, la bancada mayoritaria del Consejo Municipal de la Paz, que responde al alcalde municipal, no ha trabajado con nosotros dicho reformulado. Entonces, una vez que se han terminado los plazos, entonces el alcalde ha procedido a hacerlo por su cuenta.